Hoy vamos a hablar de estrategias empresariales saludables y obviamente, como en toda empresa, tiene que haber un sector saludable. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la organización y el plan semanal, los pecados y las cosas positivas. Yo estuve escuchando al inicio del programa que vos le preguntabas si ustedes traen su viandita. Vianda, sí. No controlas luego, ¿verdad? Les controlo. ¿Y por qué les hablo de esto, de lo que es la organización y el plan de acción? Porque hablamos de los snacks, ¿se acuerdan? De las colaciones, de qué traer, todo eso ya hablamos. Pero el tema es dónde y en qué momento del horario laboral que tenemos, que sabemos que el de ustedes, por ejemplo, es muy complejo porque están al aire durante muchas horas, tienen unos pequeños cortecitos donde generalmente es el que se utiliza para tener algún consumo alimentario. Y el lugar es el espacio físico empresarial donde vamos a dejar nuestros snacks o lo que traemos para alimentarnos saludablemente. Entonces, hace aproximadamente 10, 15 años, empresas multinacionales, grandes, prestigiosas en todo el mundo, empezaron a crear dentro de la misma empresa un espacio físico donde los funcionarios y los que trabajan en esa empresa tengan un lugar donde, primero, dejar las cosas que traen de la casa y, por otro lado, ponerse de acuerdo para seleccionar cosas saludables y tener en ese espacio físico cosas saludables. Nosotros acá en esta hermosa empresa tenemos el famoso kitchen, que se le llama, que sería la mini cocina, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es, desde este bloque de salud y nutrición, poder darles opciones saludables a las empresas que ya tienen preestablecido ese espacio, esa mini cocina dentro de su empresa y saber cuáles serían las opciones que tenemos que tener ahí para que los funcionarios, en un horario determinado y preestablecido por la empresa, tengan una media mañana, un servicio de colación, un desayuno, en el caso de que lleguen muy temprano y todavía no desayunaron en las casas y puede ser inclusive hasta un mini almuerzo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos tiene que faltar? En nuestro país sabemos que esta temperatura, esta semana, va a estar muy alta las temperaturas, así que ya instamos a las personas que se hidraten correctamente, eso es fundamental para prevenir, primero, insolación si están en contacto con el sol directo y, además, el tema de la deshidratación. ¿El dolor de cabeza puede ser...? El dolor... Aquí es lo que me hace así, carita. Es que tendrías que saber qué hiciste anoche, mi amor, divina. No, estoy hablando en serio de horas sanas, te voy a decir. A mí me genera mucho dolor de cabeza el calor que vas a hacer. El calor y la deshidratación, lo primero que afecta al sistema nervioso central... Puede ser que porque no estoy tomando mucha agua. Puede ser que no estés tomando la cantidad adecuada. Porque la gente dice, sí, tomo agua, pero en realidad no sabe si es lo adecuado. Entonces, puede ser eso, el dolor de cabeza sí es. Y siguiendo con el tema, en estos sectores, ¿qué es lo que no puede faltar en esta temporada? Primero, una heladerita o un minibar o un congeladorcito donde podamos tener refrigerados los alimentos que necesitan ser refrigerados. En muchas empresas hay, por ejemplo, bebederos que tienen la opción de agua caliente y agua fría. En este caso, si no tenemos bebedero en la empresa, es muy importante tener una heladerita en ese sector, en esa minicocina. O en ese sector que ya está preestablecido que va a ser el sector de alimentación saludable. Tener refrigerado. Tener primero, sí o sí, no puede faltar agua. Sí o sí, no pueden faltar frutas que se pueden poner de acuerdo si son 5, 6, 8 funcionarios que están preestablecidos en el mismo horario. Se pueden poner de acuerdo para ir, un día te toca a vos, otro día te toca a vos y entre todos poder armar este sector saludable en la empresa. Entonces, frutas no puede faltar. No puede faltar agua, ¿sí? En el caso de que tengamos un bebedero solucionado, pero si no, dentro de la heladera tiene que estar el agua refrigerada, fría, que saben que es el sector clave y el alimento clave para hidratarse en estos días de tanto calor. Otras opciones que no pueden faltar son las famosas infusiones, ¿verdad? Ahí ahora tenemos en plaza, en el mercado, diferentes tipos de infusiones que se pueden tomar frías o calientes. Como la gente en verano no quiere tomar nada caliente, pueden preparar inclusive hasta con agua fría, que son los té de frutos rojos. Las sopas. Bueno, las sopas que también se pueden tomar, que se pueden tomar frías, sí. Cafés, fríos. O temperatura ambiente, pero no caliente, que es lo que generalmente no queremos en verano, ¿verdad? Inclusive, los sectores que pueden estar preestablecidos pueden tener una horna o una cocina de inducción ahí, una pequeña. Se pueden hacer las sopas y después dejarlas a temperatura ambiente, inclusive refrigerarlas. Es cuestión de acostumbrarse. En Paraguay no estamos acostumbrados a tomar caldo frío, ¿verdad? Ni a temperatura ambiente, pero es una muy buena opción. Ahora vienen sobrecitos que se colocan en tazas y que es directamente la porción adecuada para justamente suplir y que no estén en ayunas o tantas horas sin comer nada. Y también es muy importante indicarle que se pueden armar ya. En el mismo lugar donde van a tener preestablecida en la empresa se pueden armar snacks de frutitos secos, ¿verdad? Tener opciones de galletitas, que las galletitas sean las adecuadas, ¿verdad? Tener la porción ya preestablecida. Y eso es bueno, armar equipos saludables, porque es lo que decíamos el otro día. Si tenemos opciones saludables y tenemos hambre, vamos a comer. El tema es cuando no tenemos nada y famoso se va alguien a traer el pecado, ¿verdad? O el tema es cuando está todo guardadito así, por ejemplo, bolsita, espera, te iba a decir, antes que se me vaya la idea, para que siga la risa, bolsita Eva, bolsita Daisy, bolsita. Pero de tanta hambre, usted va a abrir o desapareció. Amor. Entonces, ¿qué solución hay? Hay que respetar las cosas de los compañeros. O sea que hay también opciones. Ahí, por ejemplo, esta es otra, ¿verdad? Sí. Y bueno, y ahí, acá hay cámaras. Así que se puede descubrir. No sé si llega hasta la cocina. No, no sabemos. Acá tenemos los dos sectores. Yo le cuento a la gente, en esta empresa mega top que tenemos, tenemos dos sectores de cocina luego. Pero no le pasó ya eso, no acá. A mí en otros trabajos. Desapareció en acción. Sácatela, sí. No, yo pongo todo. ¿Verdad que es lo peor que te pasa así? Sí, lo peor que vas todo. Horrible. Aparte, haber preparado todo y después, chau, desapareció en acción. Con la comida no hay que meterse. Exacto. Ni con el novio, ni con el... No hay que meterse. Ni con la guitarra, como que no se presta. Bocame lo que quiera, menos mi comida. ¿Viste? No, es de verdad. Bueno, pero... Les concidio. Les cuento. Estos sectores, hay muchas empresas en Paraguay que han implementado, inclusive, así como hablamos de pausa activa, que sería tipo el entrenamiento dentro de la oficina, también han incluido colaciones saludables, donde se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ahora le toca a Valiente traer las frutas de tal y tal día. Ahora le toca a Elía, ahora le toca a Eva, ahora le toca a Deysi, entonces... ¿En serio? Sí, y eso es porque se contagia y es muy difícil que si hay cosas saludables, venga el pecado, pero cuando no hay lo que es el problema. ¿Por qué? Porque ya mandan a traer, saben que hay luego el que lleva la platita y trae lo que tiene gana y ahí es donde se desvirtúa lo que es el espacio saludable. Entonces, estos sectores preestablecidos dentro de la empresa tienen que ser un lugar saludable, entonces no tiene luego que haber opciones negativas, sino que abrir la laderita o ahí en ese sector tiene que haber una canasta de fruta, tiene que haber frutos secos, tiene que haber galletitas integrales al agua, agua, jugos de frutas, o sea, barritas de cereales. Entonces, los funcionarios, de alguna manera, si armamos el plan semanal, de alguna manera van a adquirir ese hábito saludable, ¿verdad? La semana pasada estuve trabajando con una empresa que decía, no, imposible, eso no se va a poder lograr acá, no sé qué, y hoy hace 15 días que están haciendo y reajustaron ese sector saludable dentro de la empresa y con muchísimos buenos resultados. Inclusive los mismos funcionarios le dicen, mira, hace 15 días nomás como bien, como hago un buen desayuno, hago una buena media mañana, hago un buen almuerzo y ya veo los resultados, ¿verdad? Duermen mejor, están más despiertos, con mejor humor, no les duele la cabeza, controlan la cantidad de agua que toman y por lo menos tienen la mitad del día consumiendo algo saludable, porque estamos hablando de desayuno, media mañana, almuerzo. Inclusive si pensamos hasta el horario de la tarde, podemos llegar hasta una merienda en esos sectores. Así que buenísimo, les insto a todas las empresas que armen ese sector saludable, que les va a dar muchísimos resultados, que yo puedo ayudarle, ustedes saben que me escriben y yo voy respondiendo, así que si tienen alguna idea o necesitan alguna directriz, estoy a disposición acá desde el bloque de salud y nutrición de las mañaneras. Y eso debe partir de la jefatura de recursos humanos, por lo general. Exactamente, por lo menos el espacio físico, porque si no hay nada, te tienen que poner mínimamente una laderita, una mesadita, donde vos poner tus cositas, ¿verdad? Guardar, inclusive bajo llave, con nombre, hasta que se va armando. Después ya es, se ponen de acuerdo por sector y dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros y la próxima semana les toca a ustedes y así se van trayendo cosas. Y realmente dan muy buenos resultados. Estados Unidos bajo su incidencia de sobrepeso, bueno, sabemos que Estados Unidos es un país que sufre muchísimo de esta patología, pero han mejorado mucho el tema de la incidencia del sobrepeso, sobre todo en las edades tempranas, adolescencia y entrada a la adultez, justamente por estos espacios saludables dentro de las empresas. Donde pasamos la mayor parte y es nuestro segundo hogar, como siempre decimos. Así mismo, así mismo. Espectacular. Bueno, un placer como siempre, Patricia, arrancar esta semana con buenas noticias.